El 16 de septiembre, como a las 3 de la tarde, los agraristas de Aquila armaron un gran alarde. Tengan cuidado señores, miren lo que está pasando, en ese Aquila el diablo, trae la cadena arrastrando. Se vino Maclovio el chico, queriendo los desarmar, Poncho con su buena escuadra, no se los dejó arrimar. Poncho le dice a Nolasco, desenfundando su escuadra, se rompe el juego cerrado, a pura reglamentaria. Poncho le dice a Nolasco, se nos puso el redoteo, no se que tengo en la vista, que bultos de muertos veo. Muchas mujeres casadas, lamentaban su viudez, de ver sus pobres maridos, que quedaron pies con pies. En ese Aquila, señores, sucedió una contingencia, cuatro compadres de grado, se quitaron la existencia. Esas tapadas de gallos, en Quila han sido su ruina, murió Canuto Corona, socio de Chencho Molina. Vuela, vuela, palomita, parate en aquella esquina, esta fue la triste historia, de los compadres de Quila. Vuela, 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 vuela. Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto. Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes Se leó Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián bailó y lo casó Siendo Simón su compadre Milmente lo asesino A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola No ves que esta es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez falleció Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que esto encerraba un misterio Porque matar a Martínez Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito Que era un gallito de trama Era un gallazo muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Inés Chávez Y se hizo un pacto Que en días santos No peleaba Porque será un día muy grande Que el Señor no perdonaba Los carrancistas decían Que la hora se les pasaba Lo siguieron por la sierra Con fuerte persecución Sin saber que en jueves Santo les iba a hacer matazón En el rancho de la joya Quedaron hechos montón Se fueron a portinarse A la hacienda de Milpillas Para no gritar Se reció En secreto Se decían Les parece Compañeros Perdió nuestra compañía En el cerro de la loca Hicieron una emboscada Les tiraban una piedra Decían que era una granada Al gobierno lo asustaban A gritos y a carcajadas Los soldados de Linares No se lo podían creer Como era que tanta gente Pudieran Seguir a Inés También el teniente Ruiz Loco se quería volver Señores Ya me despido Señores Pues ya este día Para no gritar Se reció En secreto Se decían Aquí se acaban Cantando Versos de Chávez García Era un carro bien blindado Era el convoy de la muerte Llevaban un contrabando María Luisa y Roberto Llevaban hierba y morfina En puras cajas de muertos Salieron de Sinaloa Tranquilos y muy serenos Sin que nadie maliceara Los estaban esperando Los que pasaban la hierba Muy cerquitas de Tijuana Pero llegando Hermosillo Roberto fue detenido Los agentes federales Una trampa le han tendido La señora María Luisa Se disculpó con Roberto Soy agente judicial Y a mi misión la he cumplido Y a todos los de tu banda Todos fueron detenidos La señora María Luisa Se le entregaba en sus brazos Fingiendo que ella lo amaba Roberto un rey de lampa Amo y señor de una banda Su traición no la esperaba Pero llegando Hermosillo Roberto fue detenido Los agentes federales Una trampa le han tendido La señora María Luisa Se disculpó con Roberto Soy agente judicial Y a mi misión la he cumplido Y a todos los de tu banda Todos fueron detenidos Señores voy a tratar De componer un corrido Mataron a León En el pueblo de Caripo Mataron a un gallo fino La ley así se los dijo Era un domingo Por cierto Las once tal vez sería Lo mataron por la espalda De frente no se podía Si no más le hablan derecho Y otra cosa les diría Era amigo del amigo Valiente entre los valientes Muchas mujeres lo amaban Con todas tenía hijos Pero lo mató un culano Por treinta millones dijo León el mes allá está muerto Ya no se asusten contrarios No más no se confían mucho Si bajan de vez en cuando Los cobardes o los caen Sin que los anden buscando Tus hijos también tu esposa Aún a ti te recuerda Con la canción de Gavino También la mujer casada Cuando sonriendo decías A mí no me asusta nada Por envidias que tenían Alguien lo mandó matar No quiero decir los nombres Porque yo no sé cantar Aquí que se acabe todo Ya me voy a retirar El que compuso estos versos No es músico ni es poeta Se los compuse a un gran hombre De purita raza azteca Un gran amigo sincero Que se llamó León el mes allá Señores voy a cantarle Una historia verdadera Lo mataron por la espalda Allá en la Martín Carrera Humberto guerra su nombre De habla y mirada tranquila Que su esposa por los celos Le arrebatará la vida Un 27 de mayo Del año 73 Humberto llego tomado O discutiendo tal vez Mejor te prefiero muerto Que en brazos de otra mujer Le descargó su pistola Dándole un tiro certero Y ella llorando gritaba Vete maldito al infierno Ella para despistar Salió corriendo asustada Avisele al señor cura Que lo venga a confesar Que Humberto ya muy tomado Él se quiso suicidar Tengan cuidado señores Los que tienen dos esposas Una mujer por los celos Es capaz de cualquier cosa No se confía en ya de nadie Mucho menos de su esposa Vuela, vuela, palomita Tú que vuelas por la sierra Anda, visada, zapata Que ya mure Humberto guerra En Santa Amalia vivía una joven linda y hermosa como un jazmín ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir el mal hermano le dice un día ay hermanita del corazón y a tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo la pobre joven quedó asombrada y en el instante le respondió mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi honor el mal hermano sacó el revolver y en el instante le disparó dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le destrozó por ahí preguntan quien había sido luego pregunta la autoridad vinieron vinieron vete hermanita vete tú al cielo que yo en la cárcel lo pagaré tristes mañanitas les voy a cantar señores dispensará ya murió José Zamora que era hombre valiente del pueblo de Tizapá en el mes de octubre era un 16 un jueves por la mañana andaba Zamora por la calle real en el barrio de Santana bendito niñito mi San Juan de Dios madre mía de los Rosales buscando a Zamora por ese Santana llegaron los federales fueron a aprenderlo a hacerlo prisionero el subteniente ordenaba Zamora orgulloso les aprieta el fuego era un gallo que jugaba de la calle Fulcdefu decía el subteniente con grande valor cuando cayó su primero Aunque me chillen las balas valientes, Zamora, te hago muerto prisionero Las horas más tristes marcaba el reloj, las ocho de la mañana Zamora ya muerto por la calle real en el barrio de Santana Ay, qué tristeza, ay, Dios eterno De no haber hombre valiente en el mundo, que pueda con el gobierno Disapan el alto, yo ya me despido, adiós Torres Catedrales Ya murió José Zamora, que era hombre valiente, junto con los federales Era un 7 de febrero, como a las 6 de la tarde Murió Eli Benavides, en las manos de un cobarde En un baldeo muy cercano, del Panteón de Buentita Felipe nunca imaginaba, que ahí lo iban a matar Felipe que iba con él, dice que era un pica verde Con tres hombres bien armados, los que le dieron la muerte Con una 45, dándole el tiro de muerte Solo se oían los chillidos De carros de federales Buscaban al asesino Por toditos los lugares Pero ellos, que habían huido Iban con rumbo a Nogales Una carta le llegó De los Estados Unidos Se la mandaba un compadre Un compadre muy querido Porque lo andaban buscando Dos o tres o cuatro gringos Cuando el río suena, señores Es porque su agüita lleva Dicen que allá por el norte Él traficaba la hierba Y se vino a huentitar Hacer una vida Hacer una vida nueva Dicen que allá en su velorio Solo su madre lloraba Sus hijos y su querida De cajón se le abrazaban ¿Para qué sirve el dinero? Si al fin no se lleva nada Ya con esta me despido De visando para el plan Uno sabe dónde nace Menos dónde va a quedar ¡Para qué sirve el dinero! Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Con sus llantas de carrera Y sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Gozar de luna de miel Y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris había clavado De regreso en sinistro Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas, nos atrape Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo haces Por bocinas les gritaban De arriba dos avionetas Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja Ay que contentos hemos llegado A nuestras giras por Michoacán Todos los campos y los obreros Son cardenistas y lo será Desde Jiquilpan hasta Zamora Y de los reyes a la piedad Todos aclaman al candidato Que les dio tierras y libertad Habrá difuntos y balaseados Y viudas solas se quedarán Mientras que haya hombres honrados No hay más que Cárdenas En Michoacán ¡Viva mi general Lázaro Cárdenas! ¡Viva mi general Lázaro Cárdenas! ¡Viva mi general Lázaro Cárdenas! Todo lo gozan los agraristas Cuando lo arrancan al capital Si por desgracia hubo traidores Que se apuntaran con interés Los campesinos y los obreros Lucha la ofrecen hasta el vencer Ya me despido de mis oyentes Principalmente del general Pa' que se sepa que allá en Jiquilpan Nació la gloria más nacional El 16 de septiembre Un domingo que pasó En el puerto de Matamoros Un velador lo mató Dimas salía de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dimas con dos compañeros En un cabaret tomaban Como les tenían miedo Como les tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llevar dos empleados Para que lo desarmaran Primero a Daniel Cantú La pistola le quitaron Y también a Cayetano En el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron Cuando éste iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Barbosa Su pistola disparó De dos palazos certeros De dos palazos certeros El cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Ya con esta me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León